20 de julio hoy celebramos la memoria de san apolinar de ravena san apolinar de ravena nació probablemente en antioquía en la actual turquía en la época de mayor auge del imperio romano apenas después de la muerte de nuestro señor jesucristo según la tradición san apolinar fue uno de los principales discípulos del apóstol san pedro cuando san pedro se trasladó a roma para fundar ahí la iglesia san apolinar lo habría acompañado hasta la capital del imperio durante el reinado del emperador claudio san apolinar recibió la comisión de viajar al norte de italia como embajador de la fe para empezar a evangelizar y a ganar adeptos para el cristianismo san apolinar se convirtió así en el primer obispo de ravena cargo que ejerció durante 20 años se le ha atribuido el poder de curar a los enfermos en el nombre de nuestro señor jesucristo y de haber realizado muchos otros milagros la relativa tranquilidad de su labor apostólica cambió con el ascenso al trono imperial de vespasiano quien cuenta con el dudoso honor de haber organizado las primeras persecuciones con lujo de crueldad contra los cristianos por su cargo y sus actividades en ravena san apolinar fue perseguido inmediatamente algunas fuentes cuentan que fue capaz de escapar hacia dalmacia donde habría predicado el evangelio y habría puesto fin milagrosamente a una hambruna sin embargo al final san apolinar fue apresado torturado y martirizado sobre su tumba en ravena se edificó dos siglos más tarde la célebre basílica de san apolina aire en clase una basílica de tres naves que fue consagrada en el año 549 más tarde en el siglo 9 fue construida también ahí la iglesia de san apolina aire nuevo san apolinar de ravena nos ofrece un ejemplo de la cruenta vida que tuvieron que padecer los santos fundadores del cristianismo san apolinar intercede por nosotros y y Gracias por ver el video.